Miguelín, ven, Miguelín, ven aquí, ven aquí Miguelín, ven, ven aquí cariño Hola mi niño, hola mi amor, a ver como te tumbas, a ver como te tumbas, como le gusta Esto es barro, que le encanta embarrarse, a ver, le encanta que le rasque la barriga y tumbarse como un perrillo ¿A que sí Miguelín? A ver como se tumba mi niño, a ver, hola Miguelito, hola mi amor Ya está, ya está, he embarrado, he embarrado, ay que sucio está, le tenemos que lavar Miguelín, le tenemos que lavar A ver, es muy chiquitino, ay chiquitito, a ver, me dejas que te lave un poquito cariño, mira se está fresquita, se está fresquita